todos como están esperemos que estén bien este feliz navidad hoy es 25 de diciembre así que les deseo felices fiestas que la pasen bien con su familia igual que estén bien ustedes gracias por esos 30 suscriptores seguimos con más así que vamos luchando para seguir haciendo más vídeos y que se unan más y compartan comenten de like y una y inviten a más para que se unan más y seamos grandes apenas ya somos 30 entonces seamos mucho más grande de lo que ahorita somos un poco este vídeo está siendo grabado el 20 creo que estoy estoy a 21 no recuerdo 21 22 hoy es martes martes así que creo que cae 21 bueno este vídeo está siendo grabado el martes para que este vídeo se ha subido el 25 es una sorpresa para mí entonces este vídeo se trata de la historia de la vía coca-cola anteriormente el otro año iba al subir como armarla y esta vez la voy a subir pero la historia entonces espero que la disfruten y yo sí que gracias por esos 30 personas que se han unido a mí y bueno nos dejo que disfruten del vídeo bye era un invierno lleno de alegría en la villa coca-cola en la estación del tren la amor se recibía con esperanza a sus amigos en la dulcería el pingüino acomodaba sus dulces la armonía se reflejaba en el gran árbol del ayuntamiento algo sucedería esa noche todos los habitantes de la villa festejarían juntos la navidad colecciona y arma las siete casitas y los ocho personajes de la villa coca-cola y vive la magia de la navidad casa de santa ojojo me da mucho gusto celebrar los compárteles mi cuenta favorito de navidad la historia transcurre en el polo norte un par de días antes de nochebuena cuando los habitantes de villa coca-cola informaron a papá osos que su hijo ha sido elegido para encender las luces del árbol de navidad el ayuntamiento según la tradición las lucecitas brillarán cuando los valores que integran de la navidad sean descubiertos por el por el habitante más pequeño de la villa osito coca-cola cueva de los osos mientras osito se preparaba para el viaje papá oso le aconsejó visitar atención cada uno de los habitantes de la villa ya tenían algo que enseñarle osito pensó en lo mucho que su familia lo quería y lo afortunado afortunado que era sin saber lo había encendido la primera luz descubrió el valor de la familia el lago coca-cola así pues osito salió dispuesto a cumplir su misión lo primero que hizo fue a visitar a su mejor amigo la foca apenas llegó ésta dejó de hacer su tarea para atender a osito con este detalle osito comprendió que la navidad es una época para celebrarse con los con los amigos entonces la luz multicolor de la amistad se encendió rancho del reno después se dirigió al rancho del reno quien lo invitó a probar una rebanada de pastel del primero al último mordisco no logró distinguir el sabor el reno le confesó que se debía al polvo de la lealtad pues poco se reconoce sin embargo dejan buen sabor de boca a quien lo prueba otra le brilló cuando osito coca-cola incluyó que la lealtad es un ingrediente indispensable de la navidad pues se ennoblece y mantiene fiel a la gente dulcería pero había más que descubrir se encariñó la dulcería del pingüino éste se dio cuenta que por las presas no podía decidir qué golosina llevar lo abrazó y con ternura le dijo que las mejores cosas y decisiones son las que se toman con amor pues éste nos permite ver con claridad qué es lo que realmente nos conviene así es gritó sito apenas había sucedido esta otra cálida luz ilumina el árbol taller de los regalos con familiaridad entró al taller de los regalos allí encontró al trabajador duende como osito estaba un poco aburrido de tanto caminar le propuso que se tomara un rato libre para jugar juntos sin embargo el duende le respondió que no podía ya que su trabajo estaba aún incluso le explicó que se requiere ser perseverante para terminar todo lo que se empieza y que era eso lo que impulsaba al pequeño osito buscar todos los valores navideños así osito descubrió un valor más la perseverancia estación del tren bajo esta enseñanza camino rumbo a la estación del tren donde el señor morza se ofreció a llevarlo al miento un poco triste osito le contó que aún no termina su misión mientras el tren se alejaba escuchó al señor morza decir tren y guarda estas palabras fueron la clave para que otro valor se encendiera en el ayuntamiento la esperanza que nos alimenta hasta que la navidad llegue nuevamente ayuntamiento satisfecho o si llegar al árbol recorría con enormes ojos los maravillosos destellos y colores de las luces pero al llegar a la punta descubrió que una luz ella apagada preocupado se preguntó dónde podía estar ese valor perdido al ver sus amigos reunidos alrededor del árbol descubrió que este era más que un adorno significaba la armonía de la villa entonces la estrella se encendió y emitió una un haz de luz que llegó hasta el cielo para luego regresar a iluminar a una de las casas de Villa Coca-Cola moraleja pero aquí no termina la historia cuando llegué descubrí dormido osito bajo el árbol en su patita tenía una carta para mí me pedí una sola cosa que lo que había aprendido se extendiera a todos los rincones del mundo para que aprendan el verdadero significado de la navidad podemos hacer realidad el deseo de osito contagiando a todos lo que nos rodean con los valores descubiertos en Villa Coca-Cola y quién sabe quizá la historia que les cuente el próximo año sea la de tu árbol era un invierno lleno de alegría en la Villa Coca-Cola en la estación del tren la morza recibía con esperanza a sus amigos en la dulcería el pingüino acosaba sus dulces la armonía se reflejaba en el gran árbol del ayuntamiento algo sucedería esa noche todos los habitantes de la villa festejarían juntos la navidad colecciona y arma las siete casitas y los ocho personajes de la Villa Coca-Cola y vive la magia de la navidad comeback así 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 así